La fundadora y CEO de la compañía Anastasia Beverly Hills, mejor conocida como Anastasia Soare, nació el 28 de diciembre de 1957. Es una empresaria rumana americana, CEO y fundadora de la marca Anastasia Beverly Hills, conocida como la reina de la ceja. Anastasia Soare nació en Constanza, Romania. Es la hija de Dimitri Bahamas, que falleció cuando ella tenía 12 años de edad. Y Victoria Bu, quien era la dueña de una tienda de costura. Anastasia estudió Historia del Arte y Arquitectura en Romania. En 1978, Anastasia se casó con Víctor Soare, un capitán de barcos. La pareja tuvo una hija, a la cual nombraron Claudia, conocida profesionalmente como Norvina. En 1986, mientras su barco estaba encallado en Italia, Víctor Soare visitó la embajada de los Estados Unidos y pidió asilo político. Seis meses después, arribó a los Estados Unidos de América. Sin embargo, Anastasia y su hija no les fueron permitidos abandonar Romania y acompañar a su esposo hasta 1989. Víctor y Anastasia se divorciaron en 1994. Anastasia se mudó a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Los Ángeles, en el año 1989. A pesar de que su inglés era muy poco, no la detuvo para alcanzar sus sueños. Anastasia trabajó como esteticista en un salón de belleza en el cual descubrió que el área de las cejas era un área no explorada en el mundo de la belleza y la estética. Anastasia afirmaba que ella desarrolló una técnica como desarrollar el diseño perfecto de cejas de acuerdo a cada estructura facial de la persona. Es decir, un diseño personalizado de acuerdo a la anatomía facial de cada persona. Su jefa pensó que su técnica no sería suficiente para crear más ingresos, lo cual forzó a Anastasia a alquilar su propio salón de belleza y ofrecer los servicios de diseños de cejas personalizados. En su salón ofrecía servicios de faciales, depilación y diseño de cejas. En 1997, Anastasia tenía su propio salón en Beverly Hills Bedford Drive. Sus primeros clientes como esteticistas fueron Cindy Crawford, Naomi Campbell, entre otros clientes como Jennifer Lopez y Britney Spears. En el año 1998, Anastasia aparece en el programa de Oprah Winfrey, mostrando su técnica patentada de Golden Ratio Method, o lo que se llamaría en español como el método del radio de oro. Anastasia explica que las bases de la marca Anastasia Beverly Hills se basan en balance y proporción. La forma de la ceja es diseñada de acuerdo a tus únicas características, es decir, al diseño de tu estructura facial. Con algunos simples pasos de esta técnica, tus cejas siempre van a resaltar sin importar la tendencia del momento. En el año 2000, Anastasia lanza su primera línea de productos para las cejas, bajo el nombre de Anastasia Beverly Hills. En el año 2004, es cuando Anastasia Beverly Hills tiene su gran momento, donde diferentes tiendas empezaron a vender sus productos, catapultando el éxito de la marca. En el año 2012, Anastasia marca presencia en las redes sociales, abriendo su cuenta de Instagram, lo cual permitió más al alcance de la marca. En el año 2014, la marca se expande con la introducción de nuevos productos, con el famoso Counter Hotter Kit y las paletas de sombras. En el año 2016, su hija, Claudia Soares, pasa a formar parte de la compañía, siendo una de las personas más influyentes en el mundo digital y de la moda y el comercio. Claudia es conocida como Norvina. En el año 2018, la compañía recibió una inversión por parte de una firma privada, TPG, evaluada en 3 billones de dólares. Forbes estimaba que la marca Anastasia Beverly Hills alcanzaría un valor cerca de los 500 millones de dólares para mayo de 2023. En el año 2019, Anastasia tiene una cantidad de 19 millones de seguidores en Instagram. En el año 2022, crea una aplicación, Anastasia Beverly Hills, con el propósito de ayudar y traer balance y belleza educativa al mundo durante la pandemia. Las ganancias de Anastasia Beverly Hills en los meses de marzo del 2022 a marzo del 2023 alcanzó un total de 240 millones de dólares, de acuerdo a los ratings de la agencia Murray's. Nací y crecí en Rumania y vine a los Estados Unidos hace 30 años. Dejé mi familia, dejé toda mi vida en Rumania y pues vine a los Estados Unidos a encontrar ese sueño. Y aunque no lo creas, empecé a trabajar en un salón de belleza y después de un año y medio pensé, nadie presta atención a la ceja. Y ya yo estaba trabajando con celebridades, que muchas de ellas estaban en las portadas de revistas y nadie prestaba atención a las cejas. Y me acordé de mi profesor de arte cuando estábamos dibujando los portarretratos. Él siempre decía, si tú quieres dibujar un portarretrato y quieres cambiar la emoción de ese retrato, simplemente cambia las cejas. Y por supuesto estudiamos la teoría de Leonardo da Vinci, aplicado en toda su arte, el radio de oro, que simplemente es un código para reconocer proporción y balance en el cuerpo humano. Y las cejas, la mejor cualidad que tiene nuestro rostro para otorgar ese balance y proporción. Empecé a observar una foto cuando estaba en la high school y tenía cejas muy finitas, porque la persona que diseñaba mis cejas no tenía ni idea de cómo se debían de diseñar las cejas. Y estaba tan inspirada en base a esa foto que decidí encontrar cuál era el mejor diseño de mis cejas de acuerdo a la estructura facial de mi rostro. Y empecé a buscar en la biblioteca y con todo el conocimiento que tenía, porque también estudié diseño técnico, empecé a desarrollar esta técnica en cómo desarrollar el diseño de las cejas de forma correcta. Nunca me imaginé que esto pudiese ser aplicado 30 años después como algo básico para diseñar cejas. Nunca me imaginé que esto se convertiría en la marca Anastasia Beverly Hills. Obviamente empecé a trabajar diseñando cejas. En aquel entonces nadie creía que alguien podría pagar para que las cejas fueran diseñadas. Y después de un año y medio de haber llegado a los Estados Unidos, no hablaba el idioma, no sabía ni siquiera cómo escribir un cheque. Y empecé a aprender cómo funcionaba todo en este país. Después decidí que quería abrir mi propio salón y alquilé cuarto en Beverly Hills y empecé a perfeccionar esta técnica de cómo diseñar a la perfección las cejas. Todo el mundo pensó que estaba loca, que tampoco iba a tener la capacidad de pagar mi renta, pero yo no presté atención y yo creía en el proyecto y también creía en mí. También creía que las mujeres deberían de creer que existe una técnica para diseñar las cejas y que era importante. Y así fue como comenzó todo. En 1990 abrí el salón y fui donde el propietario de tal. Y cuando le dije que yo me dedicaba a diseñar las cejas, el dueño del local me dijo vete de aquí. Pues él no creía que yo iba a tener suficiente dinero para pagar la renta. El dueño era de New York y tenía un acento new yorkino muy marcado. Y me decía, esto es Beverly Hills, tú no vas a poder pagar la renta diseñando cejas. Tuve que convencerlo por dos horas de que él tenía que darme una oportunidad. Incluso le estaba diciendo, tú eres un inmigrante, yo también, yo me rehuso a irme de aquí si tú no me das una oportunidad. Entonces finalmente él me dio la oportunidad y dos semanas después había una fila de personas esperando por recibir servicio de diseño de cejas. Y él me dijo, tú estás segura que tú diseñas cejas? Porque yo no sé qué hacen ustedes los rumanos, pero esto es increíble. Porque hay una línea aquí fuera del salón con tanta gente esperando para ser atendida por ti. Y luego comencé a trabajar en la creación de productos para las cejas porque en aquel entonces no había nada para las cejas. Y así fue como en el 2000 lancé la marca de cosméticos Anastasia Beverly Hills. La historia de Anastasia Soares es una vez más el excelente ejemplo de lo que representa el sueño americano. Hasta la próxima.